...estudios de la Academia Diplomática. Palabras del Presidente de la República, Ollanta Humanatazo. Señor Canciller de la República del Perú, señores ex-cancilleres de la República, señor Vice-Canciller, señora Directora de la Academia Diplomática, Javier Pérez de Cuellar, a todos los amigos del Cuerpo Diplomático, a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditados en el Perú, a los muchachos, futuros secretarios, terceros secretarios a partir del 1 de enero del 2015, y a sus familiares. Hoy día se cumple un proceso tradicional en la Cancillería, que es la reincorporación de una nueva promoción, sangre nueva, una nueva generación de jóvenes que van a hacer su carrera defendiendo los intereses del país, como lo han juramentado. Las relaciones internacionales es un ámbito muy complejo, que cada día requiere de personal más profesionalizado, porque el Perú viene avanzando en un proceso de globalización, insertándose en diferentes espacios comerciales, políticos, y de diferente índole, trabajando lo que son las relaciones estratégicas que corresponden a los intereses nacionales que lo marca el Estado. Y son ustedes los que van a tener que ir defendiendo esto. El Perú viene suscribiendo acuerdos de libre comercio, el Perú viene estableciendo políticas en diferentes materias, como educación, salud, transferencias tecnológicas, seguridad, etc. Y si bien en la medida de que estas actividades del Estado se especializan más, vamos creando las agregadurías, pero siempre corresponde la dirección de una delegación diplomática o de las relaciones exteriores del país en todas sus manifestaciones recaen siempre en Cancillería. Es por esto la importancia y el paso que ustedes han dado. El mundo siempre ha buscado la paz, pero él ha buscado la paz normalmente utilizando el mecanismo del conflicto para llegar a la paz. Es por eso que el planeta no descansa un solo día, todos los días tenemos conflictos, todos los días hay conflictos en alguna parte del planeta. Por eso es que en el Perú valoramos la paz, porque la paz es como el aire. Mientras lo tengamos, muchas veces ni nos damos cuenta, no lo valoramos, solo lo valoramos cuando nos falta. Y en este proceso de construcción y consolidación de una paz en la cual el Perú sea un actor importante y beneficiario de esa paz, es donde entran a tallar los diplomáticos, porque si no van a entrar a tallar las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros queremos que fortalecer la Cancillería. De tal manera de que el Perú sea un actor importante, no solamente regional, sino a nivel internacional. Por eso necesitamos cada día jóvenes más capacitados, más preparados en las nuevas coyunturas que se envienen. Los riesgos de la geopolítica mundial que pueden traer consecuencias económicas al país, por ejemplo, los problemas territoriales en la región euroasiática, o el surgimiento de movimientos fundamentalistas de corte religioso, y que muchas veces ponen en riesgo el abastecimiento de petróleo, gas y de otros recursos. La apertura de nuevos mercados. Cada día el mundo va cambiando, y son las delegaciones diplomáticas las que van alimentando a la Cancillería, para que la Cancillería pueda asumir su papel constitucional, de conducir la política exterior que la dicta el Presidente de la República. Es en ese sentido en que yo saludo esta promoción, esta novísima promoción de muchachos y muchachas que hoy día se incorporan a la familia diplomática. Y también decirles que en Cancillería creemos mucho en la participación de la mujer. Es por eso que me complace ver también mujeres que están haciendo su carrera, y que en este gobierno les damos las oportunidades para que continúen haciendo su carrera y lleguen a alcanzar las expectativas de obtener el grado máximo. Creemos que es un factor importante. Pero además de esto, quiero señalarles a todos ustedes que la Cancillería hoy día nos da muestras de ese trabajo silencioso, como ha sido el desarrollo de una causa justa, que era la defensa de nuestra delimitación marítima, y que la hemos conducido como tenía que conducirse en los foros internacionales y que hoy día estamos satisfechos con el resultado. Son logros importantes que se han venido dando en el Estado y la Cancillería ha tenido un papel protagónico. así como también en la defensa de la paz, en la defensa del multilateralismo, en propuestas, en tesis históricas que ha tenido la Cancillería, como romper el bloqueo a Cuba y que hoy día la nueva coyuntura entre Estados Unidos y Cuba marca un nuevo escenario de integración en América que va de la mano de la tesis peruana. Asimismo, el Perú necesita ser un buen vecino y en eso estamos trabajando. Ese es un papel que viene llevando a cabo la Cancillería. Estamos desarrollando gabinetes binacionales con Ecuador. Hemos ya empezado los gabinetes binacionales con Colombia y esperemos seguir avanzando con gabinetes binacionales con otros países hermanos fronterizos. Todo esto es una tarea que requiere que la Cancillería tenga especialistas en los diferentes ámbitos regionales. necesitamos también personal que se especialice en cómo fortalecer las relaciones del Perú con el sudeste asiático, con Asia, con Europa, con América, etc. Es decir, necesitamos desde ahora, dentro del proceso de modernización de la Cancillería, ir estableciendo los especialistas que nos puedan dar una mejor perspectiva de cómo conducir las relaciones internacionales en cada ámbito en el cual el Perú tiene interés de participar. Es por esto que yo los felicito a cada uno de ustedes por haber escogido esta carrera. Una carrera hermosa, una carrera sacrificada y que es un trabajo silencioso, pero que al final rinde frutos. No sería totalmente justo de no saludar también y felicitar a los padres y madres de estos jóvenes porque es una tarea conjunta en la cual los papás y las mamás también han hecho un sacrificio de estar coberturando a sus hijos, liberándolos de los problemas, las cargas económicas, que nadie está libre de tenerlas para que estos chicos y estas chicas se dediquen a tiempo completo a ser buenos profesionales. Y esos buenos profesionales, esa formación va a redundar justamente en beneficio del Estado. Por eso quiero decirles a estos jóvenes que entran a partir del 1 de enero como terceros secretarios y a la familia que han venido aquí, tarea cumplida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.